Hola. En este tutorial en video, te mostraremos cómo seguir a traders en la plataforma Efexi Trader. Primero, inicia sesión en tu cuenta de trading. En la esquina superior izquierda, verás el botón de Copy Trading. Haz clic en él. Serás redirigido a una página con todos los traders de Efexi. Elige el que prefieras y haz clic en el botón Seguir. Aparecerá una ventana donde podrás configurar cuánto puede operar el Copy Trader con tus fondos. Puedes especificar el monto de Stop Loss, detener pérdida, y el monto de Tick Profit, tomar ganancias. Además, puedes decidir si tu cuenta copiará las posiciones abiertas del Copy Trader seleccionado. Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón Enviar. Puedes encontrar los traders copiados que estás siguiendo en la sección Seguidos. Puedes hacer clic en el botón Estadísticas para ver las estadísticas y, si deseas editar el monto, puedes hacer clic en el botón Editar. Si deseas dejar de seguir a un Copy Trader, simplemente haz clic en el botón Dejar de Seguir. Eso es todo. Prueba el Copy Trader en Efexi y haz realidad tus metas financieras.